Hola amigos de La Huasteca Ahora que voy a ocupar frijoles y masa luego voy a echar 3 ajos, 3 chiles secos y comino y cilantro ahora voy a echar los frijoles para que se jose ya está limpio los frijoles, son medio kilo o medio litro el agua ya está hirviendo yo lo goce ya se coció ahora los frijoles y ahora ya está cocido ahora voy a moler ahora el comino el chile seco el ajo y el comino ahora ya está molido lo hecharon en el pico y le voy a echar cilantro ahora ya voy a echar la masa la masa pues se van a hacer como casuelitas chiquitas ahí se va a cocer con el caldo de frijol ahí se coza la masa ahora ya se coció los frijoles con la masa de casuelita la vamos a probar ahora como quedó como quedó ya se coice y el comino también bracomito y queda Ahora vamos a probar como quedó Y si quieres acompañarlo con queso Vamos a acompañarlo con agua de guayaba Agua de melón Agua de melón Y Vamos a probar como quedó Y quedó bien sabroso Quedó bueno Voy a probar el agua de melón También quedó bueno el agua de melón Y el guisado Adiós, hasta el próximo amigos de la Huasteca ¡Gracias!